hola que tal amigos como están les habla videovicio bienvenidos sean a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión te enseñaré cómo hacer el desafío consigue salud o aplica escudos en ciudad cuchitril o el huerto pues bien amigos deberás venir aquí a este lugar que te estoy marcando en el mapa llamado ciudad cuchitril y como puedes ver aquí se encuentran estos tanques que contienen el líquido slurp con el que podrás curarte de vida y aumentar el escudo para que te cuente este desafío y como puedes ver simplemente deberás destruirlos y podrás obtener la vida que deberás registrar en este lugar y también por otro lado aquí te dejo la ubicación del huerto y en este lugar lo que deberás hacer para poder aumentar la salud es consumir las manzanas que se encuentran en este lugar simplemente deberás infligirte un poco de daño e inmediatamente consumir estas manzanas para conseguir salud si es que te acabas todas las manzanas del suelo puedes destruir los árboles y al destruirlos caerán las manzanas al suelo y podrás seguir consumiendo las manzanas de este lugar en la primera fase deberás conseguir salud o aplicar escudos un total de 100 de salud en la segunda fase un total de 250 y en la tercera fase un total de 500 de salud y lo podrás hacer en cualquiera de los dos lugares al completar la primera fase obtendrás un total de 10 mil de experiencia en la segunda fase obtendrás un total de 25 mil de experiencia y por último al terminar la tercera fase obtendrás un total de 55 mil de experiencia y bien amigos si te ha ayudado el vídeo por favor no olvides dejar tu valioso like y suscribirte con la campanita para que no te pierdas ninguno de estos desafíos de forma nos vemos en el próximo vídeo adiós